Esta abierto Si esta abierto Esos ruidos Esos ruidos No se que uno Pero son las paredes Esos ruidos Teníamos 16 años Y... Estábamos en el colegio Y jugábamos a desmayarnos Y yo re quería desmayarme porque nunca en mi vida me había desmayado Y me daba mucha intriga saber que era lo que uno sentía antes de desmayarme Yo también hablamos de cosas muertas, ¿entendés? También hablamos de... De lo que pensamos y de lo que sentimos En este momento Pero una vez que este momento termina Ya se hace pasado Entonces ya deja de ser presente Nunca llega a ser futuro Bueno... Entender que sigue Como que sigue después de la nada Más como vos Hay un concepto de libertad Es como una misión fallida Vida la tenés Porque en algún punto Sos un montón de moléculas Que funcionan dentro Ah no, pero yo estaba diciendo varios videos Si tenemos un montón de vida Si tenemos un montón de vida Tenemos un montón de vida El portal está abierto a universos incógnitos Esos fuegos bajo la lluvia Traen la sobrehumana promesa De los tiempos sagrados Iluminados por la reaparición de las teorías perfectionista El mundo está pasando en ese camino Se puede hacer este camino Entonces ¿Qué es eso? 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 como forma de alienar, o sea, de dejarte de normalizar o de relacionar, o sea, irte un poco al mágico, o que te da, por ejemplo, estar en una fiesta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. O sea, morirte de nuevo. Reencarnar de nuevo. Para vivir de nuevo, para morir de nuevo, para volver a subir. Pero en una vida, aprendes algo si estás dispuesto a aprender. Lo que me gusta aprender acá. Después, nos vamos a cansar de volver acá, porque arriba es una fiesta. Y short de watch. Un saludo. 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 ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina